Bueno, tenemos una variedad de temas en esta edición del martes de Panorama Informativo y comenzamos con información de una de las problemáticas que aquejan a la provincia de Misiones porque no solamente ocurre en Monte Carlo, tenemos casos importantes que han sucedido por ejemplo en Posadas y también en la ciudad de El Dorado, por mencionar algunas de las localidades de nuestra tierra colorada. Estamos hablando de la problemática de usurpación de espacios fiscales y también de espacios privados. ¿Qué sucede con los espacios fiscales? Desde el Ejecutivo están tratando de controlar la situación porque existen personas que buscan una oportunidad para poder asentarse de manera rápida, ingresan a estos espacios del Estado en cuestión nada más de horas, ya construyen una precaria vivienda y después por supuesto el desalojo es realmente complicado. Ya existieron casos donde hubo una suerte de violencia al momento de tratar de desalojar a estas personas porque no pueden hacer uso de esos espacios que pertenecen al Estado. En ese sentido decidimos dialogar con Carlos Peninsky, responsable del área de saneamiento del Ejecutivo Municipal, quien da a conocer cuál es la realidad que se vive en estos momentos ante la problemática de usurpación. Bueno, el trabajo es permanente, o sea, esto corresponde al área de saneamiento ambiental, ecología, estamos haciendo los seguimientos permanentes a todos los lugares o por lo menos que tenemos fácil la accesibilidad y por supuesto hacemos un caso muy serio y fuerte a las denuncias que todos los días estamos teniendo. Por ahí hay algunas suertes de críticas cuando plantean de que el municipio o no hace nada o quiere que alguien construyó una casa en un espacio verde, vamos y la volteamos y no es así. Hay ciertos requerimientos legales, hay generalidades legales que están predeterminadas que nosotros no podemos violar y hacemos lo pertinente, lo que tiene que ser, que es una denuncia. La comisaría, vinimos a la comisaría, se hace la denuncia de la intrusión, la comisaría se presenta en el lugar, hace su presencia, le pide que se retiren, se eleva al juez de instrucción, se abre una causa y a partir de ahí esperamos la determinación del juez si solicita o no el desalojo del sitio. Más no podemos hacer, nosotros no tenemos poder de policía, tenemos un seguimiento permanente, encima cuando detectamos una intrusión, tenemos personal inclusive rondando el lugar para tratar de evitar que sigan ingresando. Sí, se han pasado situaciones de todas las características que te puedas imaginar, de violencia, insultos, agravios, amenazas con machete, de todo. Hemos tenido una orden de allanamiento donde retiramos a la vivienda con el acompañamiento de la policía, que gracias al comisario y a todas las fuerzas de seguridad nos acompañan siempre, muy bien, con un trabajo muy bien coordinado, pero al otro día vuelve a aparecer la... o actúan de noche o fin de semana, esperan algún momento de poca circulación de gente y vuelven a construir la casa. Se juntan muchas personas y la levantan muy rápidamente. No es fácil la situación, se vuelve a repetir el procedimiento y bueno, una vez más a esperar que el juez determine el desalojo o no.